Servir y proteger, avance capítulo 1063, miércoles 6 de octubre, Julio vuelve a Madrid mientras la policía avanza en el caso del suicidio de Santiago. Quintero recibe una visita sorpresa. Se trata de su hijo Julio. El joven ha vuelto a Madrid para compartir con su padre una buena noticia, Olga y él han decidido comprar un piso en Verona. Quintero le ofrece ayuda económica para que puedan ver su sueño cumplido cuanto antes. Entre tanto, en comisaría, Iván y Carlos continúan investigando el caso del supuesto suicidio de Santiago, el marido de Yolanda. Los inspectores descubren que Abad, su socio, ha mentido en la declaración. Por otro lado, Néstor y María no pueden olvidar el momento mágico que vivieron la noche anterior durante la cena que habían preparado para Antonio y Miralles. Cepeda lo comparte con Lidia y María hace lo propio con Pati. Finalmente, Beatriz se lanza a besar a Jota pero él no se deja llevar. Cepeda lo comparte con Lidia y María. 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 Gracias por ver el video.